hola, bueno ahorita estaba en esta aplicación y creo que se esta grabando esto, se esta grabando ay no se, dejame un momento la aplicación otra vez para ver si esta grabando, creo que si esta grabando acá parece algo de grabación pero no se dice eso, espero yo que si este grabando esta cosa creo que si, si estoy grabando, ah si si estoy grabando, ok bueno, vamos a jugar Roblox y mi cuenta no tiene nada, osea tiene puros bailes yo creo y cositas así un poquito diferentes y ahorita voy a, voy a jugar Roblox, esta cosa no me carga déjenme lo quito, creo que voy a abrir muchas aplicaciones vamos a otra vez a Roblox y esperar a que me cargue bien ya, dice que hay turbo acelerado así que ya está vamos a, no hay nadie conectado, aquí hay un amigo de la escuela, un amigo de la escuela y los demás quien sepa, vamos a jugar ahorita jugamos amigos arcoiris porque ya salió la temporada, no, no se como se dice pero yo le digo temporada 2 este juego es uno de mis favoritos porque me gusta mucho me gusta mucho este perder, bueno no me gusta perder pero quisiera alguna vez ganar, verdad vamos a saltar por acá espero y esto si tenga un poquito de likes yo he visto muchos videos de estos y tuve que buscar un video en youtube para poder grabar este acá en Roblox o en alguna aplicación la que sea y y pues me gusta mucho que ahora si pueda subir mis videos yo creo que si se pueden subir mis videos no perdí ah bueno pero acá no es que es que bien bueno soy muy puro más o menos porque acabo de empezar hace algunas semanas yo creo semanas de jugar este juego y ya soy bien puro porque 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 miren en que nivel voy en el nivel 0 verdad ay y solo nos quedan 4 minutos 4 minutos para pasarnos un infierno pero bueno 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 ya hay 2 ganadores ojalá y yo también porque nunca hay no 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 como pude perder este no 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 Dios mío sálvame otra vez no no saben que esto no salta cuando le pico a veces no salta entonces vamos a a otro juego vamos al de Ray Moon Friends en el de Ray Moon Friends siempre me trabo al caminar pero por lo menos si llegamos a los 100 voy a grabar un video de miren que es diferente ya no está el bus porque ya hace el 2 ya hace el 2 estoy jugando a Ray Moon Friends porque ya salió la 2 estoy grabando un video para el youtube el ya ya no vayas a hacer ruido ok no hables bueno es que acá se vino mi hermano pero pero bueno ya sigamos con esto no hables te dije si escuchan un sonido de fondo es porque porque mi hermano está haciendo una una algo ay no no es que i i ay bye i i i i i a i i i i no, yo creo que me voy a tener que salir no, no creo que sí me voy a tener que salir no vayan a ver mis contactos o lo vamos por mi mamá no, yo creo que sí me voy a tener que salir no, yo creo que sí no, yo creo que sí me voy a tener que salir que no hables en mi video es que chicos, yo me acuerdo que me había puesto una blusita que me encantaba con esto que me iba a poner, yo no me acuerdo bueno, me voy a poner este qué es esto no, ahorita ya va a llegar mamá pero shaliam ya ahhh ahhh ya